Ya no quiero respirar el aire helado y que me queme Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente Ya no quiero soportar seguir durmiendo lentamente Hoy quisiera despertar y a besarte como siempre Mis labios sueñan tu piel, mis ojos aún te ven Mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés Que te busquen cualquier lado porque he sido enamorado Y nunca te quise perder Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mi Porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así Porque juro que te amo aunque esté lejos de ti Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mi Y es que el tiempo me ha engañado y pasa lento frente a mi